buenos días les damos la bienvenida a nuestro canal de bienestar institucional de la universidad libre donde hemos estado subiendo una serie de vídeos tutoriales el día de hoy les traigo una clase de puntas con cuatro ejercicios que espero sea de su agrado le pido el favor a quien vea el vídeo sea la universidad o no en la descripción voy a dejar un enlace donde les pido el favor firmen una asistencia que es para saber a qué tipo de población estamos llegando en la universidad vamos con el vídeo y comenzamos bueno vamos a empezar en sexta posición vamos a hacer media punta punta de mi plie estilo media punta bajo de mi estilo 16 compases de esto paralelo 11 nos vamos a quedar un segundito arriba y bajamos aquí vamos a hacer 16 nos quedamos sentamos nos sentamos y vamos a dejar que el empíndice vaya todo al frente subimos volvemos a bajar de mi plie abro primera estiro y lo mismo media punta punta de mi estilo media punta bajo de mi plie estiro despues uno 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 quedándome un segundito arriba de mi plie estiro bajo a primera y descanso despues uno uno quedándome un segundito arriba de mi plie estiro bajo a primera y descanso un servo fervor a la vez tío en la vez que en tu plie estiro bajo a primera y descanso de la mayoría de los llores que nos quedan un seguimiento para encontrar un segundito arriba de mi plie estiro bajo a primera y descanso ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer. Foundy the bone. Pongo el empeine hacia afuera. Todo lo que pueda. Me devuelvo tratando de dejar el empeine ahí. Hacia atrás. Saco, saco, saco el empeine. Regreso. Sin demi-plie. Media punta. Punta. Demi. Estiro. Demi. Estiro. Demi. Estiro. Cuarta posición. Demi-plie. Estiro. Demi-plie. Estiro. Demi-plie. Estiro. Demi-plie. Vuelvo a segunda. Demi-plie. Estiro. Demi-plie. Estiro. Demi-plie. Estiro. Estiro. Demi-plie. Quinta posición. Demi-estiro. 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 Me quedo en balance. Ahí. Cinco, seis, siete, ocho. Bajo. Y descanso. Descopenadas. Esciproenadas. Amén. 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 Este ejercicio es un ejercicio que había en una clase de ballet, les voy a dejar el enlace acá abajo para que vean la clase completa, me pareció muy lindo, me parece completo porque es un adagio muy bonito, entonces lo voy a marcar, quinta posición, preparación, brazo arriba, atrás y el otro va subiendo, voy mirando el brazo que va atrás, arriba, atrás, quedo en quinta posición de brazos, abro de mi plie, abro de mi plie, chasse, hago un conché, cue de pie, sí, 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 bajo, medio giro, atrás y todo para el otro lado 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 les pido el favor que quien vea el video sea uno de la universidad haga su registro en la parte de abajo en la descripción voy a dejar un enlace donde pueden entrar y hacer su registro es un registro para los usuarios ingresan a nuestro canal y pues tener sus datos muchas gracias muchas gracias nos veremos pronto un abrazo y